Hola estudiantes del Bachillerato de Bellas Artes, hoy estamos acá en el edificio del Bachi, en este espacio que tanto extrañamos habitar, porque como decimos siempre, en el Bachillerato de Bellas Artes se construye una forma de ser y de estar en la escuela. Una forma que en sus 64 años de vida nunca estuvo tanto tiempo sin que sus estudiantes recorran sus pasillos. Queremos mostrarles que las obras continúan, como en toda la universidad, a pesar de las circunstancias y que preparamos la escuela para cuando podamos volver. El edificio crece para garantizar el derecho a que más estudiantes accedan a una educación pública especializada en arte y de la misma manera, hoy queremos ser garantes de que cada uno y cada una de ustedes continúe su educación secundaria obligatoria. Por eso nos preocupa sostener los vínculos, para poder cuidarlos y cuidarlas, para seguir enseñando y aprendiendo, para acompañarnos. Estamos convencidos de que la mejor manera de afrontar lo que nos toca vivir es a través de continuidades educativas, de encuentros con nuestros docentes para completar trayectorias, para construir la escuela todos los días, para que en comunidad podamos sostener el gesto creativo propio del Bachillerato de Bellas Artes. Falta menos, el Bach y nos espera. Les mandamos un saludo enorme y nos seguimos encontrando.